¡Hola! Soy Diana, Dispositivo de Inteligencia Artificial Nacional. Este es el Sistema Operativo MASTIC 4.0 del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. ¡Hola Simón! ¡Qué bonito lugar! Me imagino que hoy viviremos una vez más otra experiencia TIC. Sí, y es que tengo una idea que me viene dando vueltas en la cabeza hace unos días. ¿Me vas a contar? Por supuesto, el mundo digital tiene un montón de cosas maravillosas, pero creo que aún no le hemos sacado el provecho suficiente que la tecnología nos brinda. Tienes razón, y también hay muchos riesgos que las personas desconocen. Tienes toda la razón, Andiana. Se imaginan que existiera un superhéroe digital que pudiera alertarnos acerca de todos los riesgos que corremos cuando navegamos en Internet, usamos redes sociales o cuando también hacemos uso de las herramientas digitales o, ¿por qué no? También cómo prevenirlos. Esto sería buenísimo. ¿No te parece, Diana? ¿Algo así como un líder digital? Yo conozco algunos. ¿Sí? ¿Existen? Claro que sí. Hacen parte de la estrategia En Tic Confío Más, que promueve el desarrollo de las habilidades digitales para enfrentar con seguridad los riesgos asociados al uso de Internet y, además, impulsan su uso y apropiación para generar una huella positiva en el entorno digital. Entonces, creo que mi idea va por muy buen camino. ¿Tú crees que la gente de En Tic Confío Más me pueda ayudar para ser un líder digital transformador? ¡Claro que sí! De hecho, te puedes formar como uno en la academia. No se diga más, Diana. Entonces, llévame con un embajador digital que me pueda ayudar en todo mi proceso para poder ser uno de ellos. Sí, te voy a presentar a Magda. Ella es una embajadora digital para que nos cuente todo acerca del proceso y te guíe. ¡Claro que sí! ¡Vamos! Mientras tanto, conozcamos La Granja del Borrego, el proyecto de un joven activista digital que promueve el cuidado del medio ambiente. Eso lo convierte en uno de nuestros héroes conectados. ¡Hola, granjeros! Yo soy Carlos y esto es La Granja del Borrego. Me conocen como El Borrego. Me dicen así por mi pelo. Yo tengo 14 años, estoy en el grado noveno. Me gusta transmitir el mensaje del mundo del campo. Me gusta estar en el campo, me gusta estudiar, estar en familia. La Granja del Borrego es un lugar, mi lugar feliz, donde yo me dedico al tema del campo y me dedico mediante las redes sociales. Como a transmitir el mensaje de que debemos apoyar el campo colombiano, donde le podemos enseñar y mostrar a las personas que es un trabajo duro para que llegue el alimento a su casa. Para mí, el activismo es un movimiento pacífico que genera conciencia de cómo podemos cuidar el medio ambiente. Porque varias personas que viven en la ciudad nos han preguntado, venga, yo en la ciudad, pero me gusta este tema, ¿cómo puedo hacer? Bueno, puede reciclar, puede sembrar en su balcón, puede hacer varias cosas que igual ayudan al mundo. Y hemos incentivado a muchas personas de varias edades manejando correctamente el uso de las redes sociales. Así todos podemos subirnos y hacer de este mundo un mundo más limpio. ¿Qué se necesita para ser un activista digital? Bueno, muy fácil. Nada más necesitamos las ganas, que nos apasione, la creatividad, la paciencia, perseverancia. Nada más utilizo un teléfono, desde ahí grabamos, editamos, lo subimos y vemos que a mucha gente le ha gustado. Y hemos incentivado a muchas personas a ser activistas digitales. El día de hoy les quiero recordar que tú también puedes ser un gran activista digital. ¡Chao, granjeros! ¡Chao, granjeros! ¡Chao, granjeros! ¡Chao, granjeros! Siga, por favor, bienvenida a Choc. De Boca al Mollo se llama la serie porque además de ser la historia de un cocinero muy reputado que cae en crisis después de la pandemia y contamos cómo resurge personal y profesionalmente, también quisimos aprovechar para hablar un poco de un utensilio muy colombiano pero un poco olvidado como es el mollo, entonces este personaje empieza cocinando en un utensilio tan internacional como es del Boca y termina al final de nuestra historia descubriendo el mollo para sus preparaciones y pues descubre que son preparaciones ancestrales muy ricas que no tienen nada que envidiarle a ningún otro utensilio de cocina pues del mundo. Antonio Flores es un personaje que tiene una vida muy dura, una historia muy muy fuerte pero logra superar un montón de obstáculos, logra viajar a París, Francia y se forma como chef. Vemos un personaje que evoluciona, explora y entiende que es muy importante las raíces y de lo que somos y de donde venimos. Vamos a ver unos momentos muy agradables, unos momentos tristes y dramáticos para que todo el mundo se divierta viendo eso. Yo creo que las convocatorias del Mintic han sido un respiro maravilloso, un tanque de oxígeno para este gremio que ha sido tan golpeado. Es creo que una oportunidad también de trabajo para muchos actores que también estuvieron muy quietos. Durante la pandemia tenemos una historia preciosa que se llama del Boca al Mollo, una beca de creación del Mintic. Así que los esperamos. Acompáñenos por favor y disfruten de esta bonita serie. Hola Magda, por acá. ¿Cómo estás? Bienvenida a Mastic 4.0. Te presento a Diana. Hola Diana, gracias por la invitación y un gusto conocerte Simón. Hola Magda, gracias por aceptar mi invitación. Realmente encantado. Si te preguntaras por qué te citamos aquí en Montserrat y es que quiero que veas la dimensión de todas las personas a las que ustedes les llegan en Tic Confío Más. Muchas gracias y no solamente llegamos aquí en Bogotá, sino en todos los rincones del país. Bueno, la verdad es que Diana estuvo planeando nuestro encuentro porque yo ando en la cabeza pensando cómo ayudarle a los colombianos y colombianas sobre la apropiación de las herramientas digitales y además pues para que puedan prever todos los riesgos que hay en cuanto a tecnología. Bueno, lo primero que debes saber Simón es que un líder digital transformador es alguien que desarrolla iniciativas, trabaja por los demás y busca los beneficios para la comunidad también utilizando las herramientas digitales. En Tic Confío Más es el programa del Ministerio Tic que promueve el desarrollo de habilidades digitales para enfrentar con seguridad los riesgos asociados al uso de internet y las Tic. Oye, pero yo quiero que me cuentes un poco cómo llegaste a En Tic Confío Más. No tenía muy claro qué era esto, pero cuando empecé a conocer el proyecto y a llevar estos acompañamientos pedagógicos a todo el país, fui conociendo que este beneficio que se lleva a las comunidades lo tenemos nosotros primero. Y me enseñó también a orientar a los míos sobre prevención de riesgos en internet y activismo digital positivo. Los acompañamientos pedagógicos de En Tic Confío Más son orientados por embajadores regionales ubicados en cada uno de los 32 departamentos y pueden ser solicitados a través de www.enticconfío.gov.co. Ah, sí, yo sí había escuchado sobre esto, pero ¿por qué ahora se llama En Tic Confío Más? Simón, porque ahora tenemos más ciudadanos digitales, tenemos más herramientas tecnológicas, más riesgos, pero también más maneras de prevenirlos y de transformar los territorios. Desde hace 10 años, En Tic Confío ha trabajado para promover el uso responsable de internet. A propósito de esto, me gustaría que conocieran a un miembro fundamental de nuestro equipo. Se llama Zotik, pero llamémoslo. A ver. Hola, chicos, ¿cómo están? Hola, Zotik. Un justo, me dicen que eres uno de los héroes digitales de En Tic Confío Más. Con mi amiga Diana queremos conocerte. Claro que sí, los espero aquí, en mi centro de operaciones. De una, buenísimo, ya vamos entonces. ¡Chao, nos vemos! ¡Chao, Zotik! Oye, Magda, no, esto está buenísimo. Quiero agradecerte no solo por hacer el puente con Zotik, sino por estar aquí en Mastic 4.0. No, un gusto y muchas gracias a ustedes. ¿Me acompañas de camino? Listo. ¡Adiós, vamos! Definitivamente con estas iniciativas, Colombia se acerca más al cierre de la brecha digital. Así como lo que se hace año tras año en Unandicom, el evento internacional de la industria TIC más importante del país, que este año regresó a Cartagena con una programación de gran nivel. Hoy quiero dejar planteado para que el debate que se tenga es que queremos que Colombia se proyecte como el líder mundial de la sos-tecnibilidad, que lo permite ser el segundo país más biodiverso del mundo y tener una fuerza transformadora hacia la cuarta revolución industrial. Esta ruta es posible y sé que entre todos la podemos lograr. Este es un gobierno que piensa en el país, que trasciende más allá de unas fechas o de un cargo, de una posición. Estamos pensando en el país y a dónde tiene que ir en los años próximos y ni hablar a mediano y a largo plazo. Y, por supuesto, está dado por ese gran concepto que hoy son las dos columnas vertebrales de cualquier evolución en cualquier país. La sostenibilidad y la tecnología. Este evento es el más importante de la región en temas de tecnología de información y las comunicaciones. Aquí nos reunimos todo el ecosistema digital y nos reunimos en un espacio académico y también de política pública a pensar, a innovar, a buscar nuevas soluciones, a identificar tal vez nuevos problemas. Tratar de que Colombia y la región sea un país que adopta cada vez de una mejor manera las tecnologías para el desarrollo de toda la población. Se consolidan como el congreso más importante de Colombia y uno de los más importantes de América Latina. Y este es el espacio central donde el invitado especial es el Ministerio de las TIC. Las empresas arrancan toda la parte de los aprendices durante seis meses. Terminamos la certificación, inmediatamente las empresas usan la ley de primer empleo para contratar a estas personas en analítica, en ciberseguridad y desarrollo. El impulso de una sociedad digital e industria incluyente, eficiente, que permita esa dinamización del sector y del mercado y por supuesto que involucre a todos los actores. Agradecemos a la ministra, estuvimos con el viceministro y la viceministra también, con Actividad y Transformación Digital. Y detrás de esto vamos a establecer un plan de trabajo que nos permite seguir avanzando para que Colombia sea un país digital. ¿Qué es Grooming? Es el personaje de un videojuego de aventuras en la selva que otorga vidas a los jugadores cuando logran capturarlo. Es cuando un adulto busca contactarse por internet con menores de edad usando perfiles falsos para cometer abusos sexuales. Es la acción de grabar videos impactantes o divertidos para subirlos a redes sociales y convertirlos en tendencia. Uno, dos o tres. ¿Cuál será la respuesta esta vez? Colombia hoy tiene que pensar en tecnologías de la información pensando en la maximización del bienestar social. El bienestar social es educación, el bienestar social es salud, el bienestar social es empleabilidad. Misión TIC me interesa porque su propósito de brindar educación gratuita enseñando programación es un impulso para los jóvenes y adultos para abrir puertas en este mundo cambiante y vanguardista. Mi misión TIC me ha ofrecido que podemos tener una reinserción laboral en grandes compañías a nivel nacional de software y hardware. Sería ideal que todas las personas aprovecharan esta nueva oportunidad. Pero así como es importante eso, es muy importante que la tecnología esté al servicio de todos. La tecnología la tenemos que bajar a la gente, a todos, sin excepción. Hoy sí podemos decir que todos los departamentos en el país tienen conectividad. Estos computadores van a traer muchos beneficios al colegio y ayudar a que los alumnos se comprometan más con la educación y van a tener más moral. Nuestros estudiantes son de sectores muy vulnerables y esto es un gran apoyo para todos nosotros como comunidad educativa. Hay que creer, hay que creerlo, en una Colombia más conectada, en una Colombia más digital y en una Colombia mucho más equitativa. ¿Qué es grooming? Con esta modalidad, los abusadores se ganan la confianza de los menores utilizando perfiles falsos para después pedirles fotos o videos íntimos que usarán para extorsionarlos, obligarlos a acceder a sus pretensiones y abusarlos sexualmente. Este peligro se ha incrementado desde la pandemia, ya que los niños, niñas y adolescentes permanecen más conectados en el mundo digital. Por eso es muy importante que los padres y adultos responsables estén monitoreando sus actividades en línea. Este riesgo y muchos más que existen en el mundo digital puedes conocerlos en la página de ENTIC Confío Más. Estoy recibiendo una llamada. Hola Sotik, qué gusto tenerte en nuestro programa para hablar de lo que más te gusta. ¡Hola Diana! Yo también estoy muy feliz de estar aquí para que hablemos de seguridad en la Internet con los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos en ENTIC Confío Más. Mira a Sotik, él es Simón y como tú, quiere ser un líder de transformación digital. ¡Hola Simón! ¿Cómo estás? Así que tú eres el zorro que nos enseña a usar muy bien las TIC de una manera responsable y, por supuesto, creativa. Sí, yo soy Sotik, el superhéroe que enseña a tener un uso seguro en las redes. Específicamente, ¿tú a qué te dedicas? Yo le enseño a todos los niños, niñas, jóvenes, adolescentes, padres y cuidadores a tener un uso responsable y positivo en Internet. ¡Así es! Desde el año 2019 y hasta finales del mes de octubre del 2021 se han beneficiado con el programa más de 4 millones de colombianos en los 32 departamentos del país. Oye, Diana, eso me parece maravilloso, pero yo quiero saber específicamente de qué temas hablas tú. ¡Claro que sí, Simón! Les hablo de varias cosas. Internet para la vida y la vida en Internet, que busca que tengan habilidades positivas para el uso seguro responsable de Internet para niños, jóvenes, adolescentes, padres y adultos responsables. Oye, pues todo eso me encanta, pero la verdad es que yo sí quiero ser un líder digital transformador, pero acudí a ti porque no sé por dónde empezar, no sé a quién llamar, no sé por dónde ir. ¡Claro, Simón! Acá en Bogotá hay dos lideresas digitales transformadoras que puedan contarte acerca de esta experiencia. Eso suena genial. ¿Te parece buena idea, Simón? No, pues me parece maravilloso. Solo es que me digan dónde están y yo me voy corriendo. Te quería agradecer, por supuesto, por hacerme el puente con ellas y siempre bienvenida a Mastic 4.0. Gracias, Zotik, por acompañarnos en este espacio. Gracias a ti. Te pondré en contacto con Laura y Paula. Ya nos vemos, Diana. ¡Chao, Zotik! ¡Súdate! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¿Laura, Paula? Sí. Yo soy Simón. Bienvenidas a Mastic 4.0 y qué bueno que hayan aceptado mi invitación. Les presento a una amiga, Diana. Hola, Diana. Hola, chicas. Mucho gusto. Bienvenidas a Mastic 4.0. Bueno, Diana me reunió con ustedes porque la verdad es que yo quiero ser líder digital transformador. ¿Hay que tener ciertas habilidades o algo en especial? Lo primero que tienes que hacer es capacitarte y así mismo puedes crear e innovar. Y también estar en la academia de Mastic Confío Más. Puedes entrar a la página de masticconfío.gob.com. Acá empiezas a la academia. Ok, a ver, sí. Y aquí te aparecen los dos cursos. Después de registrarte ya puedes entrar a la página. Ahí van pidiendo unas actividades que te ayudan a mejorar como líder transformador digital. Y una de ellas es crear una propuesta que pueda impactar a tu comunidad. ¿Y cómo se llama ese proyecto, Paula? Entre lana y baile. Si quieres te envío el video. Sí, claro que sí, de una. Oye, esto está buenísimo. No, me encanta. ¿Y ustedes creen que con este tipo de proyectos o la tecnología puede cambiar vidas? Claro. Nosotras pudimos crear una propuesta que nos ayuda a mejorar la salud mental de las personas por medio de redes sociales. Mastic Confío Más nos ofrece herramientas que permitan hacer parte activa del entorno digital, usar de manera positiva el internet y promover el autocuidado respecto a los riesgos que allí se presentan. Bueno, pero entonces yo sí quisiera que le dejaran un mensaje a todas esas personas que quieren cambiar vidas a través de la tecnología con Mastic Confío Más. Que se animen a inscribirse a estos cursos porque pueden ayudar a las personas. En nuestro caso pudimos crear una propuesta que ayuda mucho a nuestra comunidad. Me encantaría invitarlos a entrar a la página de Enti Confío Más para entrar a los cursos. Pues la verdad, siempre bienvenidas a Mastic 4.0. He sido muy, pero muy feliz el día de hoy, Diana. Chicas, gracias por compartir esta información tan interesante. Ahora, vámonos a Barranquilla para conocer Mi Pescado, una iniciativa ganadora de Retos 4.0 que le está cambiando la vida a varios pescadores de la región. Hace siete años, un grupo de biólogos emprendimos un trabajo de investigación en Bocas de Ceniza, en la desembocadura del río Magdalena, con el objetivo de conocer la situación que enfrentaban los tiburones en esa zona. Lo que tratamos fue de construir alternativas para que los pescadores migraran hacia la sostenibilidad. Y en ese ejercicio se desarrollaron varios emprendimientos y el que resultó más exitoso fue Mi Pescado. Encontramos que la iniciativa ideal era comercializar de manera que garantizáramos el comercio justo a los pescadores, que garantizáramos el uso sostenible de los recursos pesqueros, pero que además que los consumidores pudieran saber que son responsables de eso. O sea, que se garantizara la trazabilidad de eso. Nos enteramos de la oportunidad que nos daba el ministerio por internet. Nos dimos cuenta de la convocatoria de Red 2.4.0 y nos pareció ideal para nosotros, porque no somos un emprendimiento muy joven, consideramos que lo que nos ofrecía esa convocatoria es justo lo que necesitábamos. Con esta plataforma tenemos la ventaja de poderlo vender mejor y van a conocer dónde lo estamos sacando, por qué va a ser mejor en el sentido que es más fresco. Y así sucesivamente, pues la verdad es que en una parte pues vemos que la plataforma ha sido lo mejor para nosotros poder comercializar nuestro producto. Mi pescado me ha hecho cambiar la mentalidad. Me ha hecho entender de que tenemos que poner de nuestra parte para que el entorno viva de una forma mejor, sea más sostenible. Yo invito a toda la comunidad que nos esté viendo en este momento a que visiten mi pescado. Para visitar mi pescado solo tienen que digitar en internet y automáticamente nos encontrarán. Cinco tips de Zootik para estar seguro en los entornos digitales. Evita enviar claves o contraseñas. Usar WhatsApps, chats en las redes sociales o mensajes por correo electrónico para compartir información confidencial ponen en riesgo tu seguridad. Configura las opciones de privacidad en tus redes sociales. De esta manera, tú decides quiénes pueden tener acceso a tus publicaciones y evitas que personas malintencionadas accedan a esta información. No te sientas culpable ni respondas de manera agresiva. Si una persona es cruel o grosera contigo en el mundo digital, ten presente que no mereces que te traten de esa manera y no te dejes provocar por sus insultos. Ten cuidado con exponer tu vida íntima. Evita a toda costa publicar videos o fotografías que puedan exponer tu intimidad, la de tu familia o amigos, ya que existen muchos abusadores y ciberdelincuentes dispuestos a aprovecharse de ellas. Si detectas un riesgo, busca ayuda. Actúa siempre con la ayuda de tus padres o amigos mayores de confianza. El apoyo de las personas que te quieren es fundamental para que salgas bien librado de una mala situación. Encuentra más recomendaciones en www.enticonfío.gob.com Diana, a mí me parece que un líder transformador digital es un rol muy importante en nuestra sociedad de cara a lo que es la Cuarta Revolución Industrial. Sí, de eso se trata. Ser un líder digital implica dejar una huella positiva y reconocer características propias del liderazgo para que podamos enseñar a nuestras comunidades sobre la utilidad de Internet y las TIC en la innovación y transformación digital. En general, todo el programa en TIC Confío Más me parece fabuloso. Ojalá ustedes se unan, como yo, a millones de colombianos que hoy utilizan las redes sociales y la Internet de manera responsable y transparente. Finalmente, fue muy interesante nuestro día. Nos encontramos con un programa del Ministerio TIC muy completo. Sí, Diana, la verdad es que me encantó aprender acerca de todas estas herramientas fabulosas para la comunidad. Y a ustedes les gustó nuestro programa. No dejen de visitar la página web de Entic Confío Más para que se unan junto a mí a los cientos de líderes digitales de nuestro país. Y sigan conectados con nosotros con el numeral MASTIC 4.0. Y si se perdieron algún detalle de nuestro programa, pueden ir directamente a nuestro micrositio o también pueden escanear este código QR con su celular y los va a llevar directamente a este. Los esperamos el próximo programa con nuestro especial de 2021. Y, por supuesto, esperamos sus comentarios en redes sociales. Hasta aquí MASTIC 4.0. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!